El que ladra tiene que saber morder, así que aquí te estoy esperando, ladra pues A ver que es lo que es A hablar porque quiero, aparte de toda esta vaina que les voy a contar, quiero dejar una enseñanza bonita Ustedes saben que siempre que yo tengo problemas, yo le miro el lado bonito Y los problemas, uno los enfrenta, uno los baila, los disfruta, respira profundo, piensa Hoy día me doy cuenta por qué es tan difícil ser buena gente Hay veces la gente se dice, no, esa persona era bien, güey, cómo cambió marica, ahora es una triple ¿Por qué creen? Y las bendiciones no las puede recibir todo el mundo Si Dios te la dio a ti, es para ti Hay veces tú la quieres compartir con todo el mundo Loco, pero no se puede, te la ganaste tú, ellos se la van a ganar después ¿Sí me entiendes? Yo no puedo, o sea, no puedo creer que después de tanto tiempo Después de, salgan a hablar de una persona A darle p*** y en combo y en manada que no es lo mismo Comandado por una persona Esto es increíble Muchos se van a identificar conmigo porque también les ha pasado lo mismo Los problemas, báilalos Eso es, mis amores Ahí hay veces nos jugamos por tantas cosas en la vida tan innecesarias Mira, y hay cosas que no tiene rever La m*** no tiene rever Marica, eso sí es un problema Pero esta estupidez es que tú me dijiste Que yo te dije que saca, que pila, que vamos a hacer famoso Tirale esta vaina para hundir a la vieja Y sabes, esto es muy fácil No utilices los seguidores que tienes Para mal Para hundir a alguien Y sobre todo en mi contra Y yo no me desgasto haciéndole el mal a nadie Yo vivo mi vida y ya, feliz Mira, esto, esto es lo más hermoso que tengo No jodas, déjenme ser feliz Y loco es mi embarazo En serio, mira Esto es armonía, paz, tranquilidad Tú sabes que fue que tengan problemas Uy, tú preñé embarazo No es lo mismo, no es lo mismo Para finalizar este sábado Lleno de muchos babados Vamos a atrever la victoria de mi querido Junior Que ganó 2 a 0, mis amores De Barranquilla Power Y ahí vamos a empezar con unas letanías Con nuestras letanías Ahí va Ellos creen que la vacilan Pero nadie le hace caso No me dejan a mi tranquila Ni porque estoy en embarazo Con que sos febrero Con culo en el vierdero ¡Viva! 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 Yo siempre seré quien soy Aunque muchos me vean rara Soy la misma de ayer y hoy Y no es pego de dos caras Comenzó febrero Con culo en el vierdero ¡Viva! 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 En una forma inesperada Ellos siempre tan gelosos Se reunieron en manadas como perros Rabiosos Con esta me despido No se vayan a empujar Que la vida es una sola Y hay que siempre gozar ¡Ahhh! ¡Ahhh!